qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal estás en yo soy mike y esta es la sazón de miguel hoy vamos a preparar unos nopalitos con huevo que nos van a quedar bien ricos van a ver es algo muy sencillo y con muy pocos ingredientes así de que vamos a la elaboración lo primero que tenemos que hacer es conseguir unos nopales aquí ya los tengo esto yo los había conseguido con espinas pero ya le quite las espinas y pues ahora lo que vamos a hacer es partirlos o picarlos en cubitos o en palitos yo aquí los estoy partiendo nada más en bastoncitos o palitos y a la mitad y ya después lo sigo partiendo igual así de que vamos a partir todos los nopales y los vamos a tener listos para reservar los una vez que ya estén listos nos vamos para la estufa en un sartén vamos a poner aceite en este caso voy a poner nada más poquito es el equivalente a una cucharada de aceite yo le estoy poniendo aceite de olivo pero tú le puedes poner el aceite de tu preferencia después de que ya se haya calentado vamos a agregar los nopales yo los hago en crudo porque los aso esto me gusta el sabor que toma el nopal cuando va asado y es muy diferente que cuando lo cosas así de que lo vamos a poner en el sartén le vamos a agregar sal al gusto recuerda que la cantidad es a tu elección y vamos a taparlos para que se empiecen a coser así de que los vamos a dejar aquí unos minutos y ahorita regresamos pasados unos 5 o 10 minutos aproximadamente dependiendo de tu flama los nopales como ves ya soltaron su baba se cosieron en su propia baba y ya casi están secos pero todavía les falta así de que los vamos a tapar y los vamos a dejar otros 5 minutos después de ese lapso de tiempo como puedes ver ya no tienen nada de líquido y ya tenemos nuestros nopales asados están bien cocidos pero están asaditos así de que ahora lo que vamos a hacer es agregarles el huevo yo aquí tengo seis huevos le estoy poniendo sal también a los huevos y los vamos a batir perfectamente esto lo haces son rápido con un tenedor y una vez que ya los tengamos perfectamente batidos los vamos a incorporar a los nopales mezclamos perfectamente y tapamos para que se empiece a coser el huevo así de que los vamos a dejar aquí y ahorita regresamos pasados unos minutos vamos a revisarlos para ver cómo va la cocción todavía está un poquito crudo el huevo así de que le damos una meneada los volvemos a tapar y los dejamos unos cuantos minutos más pasado el tiempo ya aproximadamente tenemos como 15 minutos en total desde que empezamos a hacer nuestro huevo y pues como pueden ver ya lo tenemos perfectamente cocido el huevo y ya está bien integrado a los nopales pruébalos por si les faltará sal pero no creo porque le echamos sal a los nopales y le echamos poquita sal al huevo y pues aquí ya lo tenemos en el plato para que veas cómo se ven la verdad quedan muy ricos te puedes hacer unos tacos o lo que tú quieras hacer la verdad quedan sensacionales acompañados con una salsita así de que yo me despido recuerda que si no te has suscrito suscríbete no olvides activar la campanilla de notificaciones y si el vídeo te gustó regálanos un like recuerda yo soy mike y esta es la sazón de miguel nos vemos hasta la próxima